Música Queridos amigos, es muy grato saludarlos y saber que disfrutamos de su compañía y disfrutamos de la grata compañía del Señor, nuestro Dios, a través de su palabra y a través de los comentarios inspirados del Espíritu de profecía. Al darles esta cordial bienvenida les enviamos un abrazo cariñoso, de respeto y reconocimiento a cada uno de ustedes y también por su fidelidad. Ya estamos listos para comenzar y al saludarlos también lo hacemos al Pastor Bruno Razo. Muchas gracias Pastor Eber, una alegría también saludarte, compartir tu saludo con nuestros amigos, tu deseo, tu oración, nuestro deseo y nuestra oración, por muchas bendiciones en la vida de cada uno de los que diariamente nos acompañan y también en la vida de sus familias. Hoy estamos para profundizar con declaraciones de Elena de White, el mensaje del capítulo 33 del libro de Génesis. Pues el capítulo 33 es un relato muy tierno, dramático y tierno a la vez. Es el relato de la reconciliación de dos hermanos que durante más de 20 años estuvieron enemistados, separados, física y emocionalmente. Jacob y Esaú se encuentran. Jacob había decidido retornar de Mesopotamia hacia Canaán y se lleva todo, se lleva su ganado, se lleva sus esposas, sus hijos y Esaú se entera que estaban retornando y les sale al encuentro. Como Jacob había sabido ya de esto, hemos visto en el capítulo anterior, él tiene un encuentro con Dios, se prepara, pide la ayuda desesperadamente del Señor. Y entonces sucedió algo muy hermoso. Dice que cuando se vieron, dice el texto allí, el versículo 3, ¿no? Pasó delante de ellos, se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué hermosa escena, una escena de reconciliación. ¿Qué podemos aprender de esta reconciliación entre hermanos? Elena de Juárez dice, la vida es una disciplina. Si se soportan mansamente injurias e insultos, si se responde a ellos con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo muera en el corazón y de que fluye la savia de la vida viviente por los pámpanos. En esta vida estamos en la escuela de Cristo, donde hemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. En el día del ajuste final de cuentas, veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar, eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Yo sé que no es fácil, ¿no? Por eso tenemos que estar refugiados en Jesús. Así es. Solamente su presencia, su amor, su gracia, nos dará el poder para vencer esas características propias de la humanidad, del egoísmo humano y tener una actitud diferente. Moisés llegó a ser el hombre más manso, Jesús fue el hombre más manso, estaba colgado en la cruz y sin que nadie le pidiera perdón, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque hay gente que dice, está bien, entonces yo estoy dispuesto a arreglar, pero que el otro que hizo el problema tome la iniciativa. Así es. Y Jesús no había creado el problema y sin embargo tomó la iniciativa de pedir perdón por aquellos que no sabían lo que hacían. Así que nosotros deberíamos aprender y deberíamos crecer, deberíamos madurar en este sentido, pero no es una tarea fácil. Tenemos que buscar mucho la ayuda de Dios. Jacob estaba preocupado por este encuentro. Vimos en el capítulo de ayer, en el programa de ayer, la preocupación. Y en Revivados igualmente nos explicó esto, cómo él se había preparado espiritualmente, tuvo su encuentro con Dios ahí en Peniel y además en el momento en que se encontró, se arrodilló siete veces, se inclinó a tierra siete veces, estaba dudoso. Él no sabía exactamente cuál sería la reacción de su hermano. ¿Por qué es importante el hecho de confiar tanto en el perdón de Dios y como cuando arreglamos los problemas, también el perdón de nuestro prójimo? En el libro Testimonio para los Ministros, ella escribe, Satanás trata de apartar nuestra mente del poderoso ayudador para inducirnos a pensar en la degeneración de nuestra alma. Pero aunque Jesús ve la culpa del pasado, pronuncia palabras de perdón y no debemos deshonrarlo dudando de su amor. Esta tarea de Satanás de apartar nuestra mente de, dice, del poderoso ayudador produce varios peligros. En primer lugar, dice, nos induce a pensar en la degeneración de nuestra alma. Es decir, somos tan malos que no merecemos el perdón. En segundo lugar, dice, lo deshonramos a Dios dudando de su amor, dudando de su perdón. Y en tercer lugar, por añadidura, nos impide restablecer una relación ya a nivel personal con el otro ser humano a quien hemos ofendido. Así que aquí vemos tres cosas muy negativas de la acción de Satanás y que deberíamos estar apercibidos, porque esa es la tarea de Satanás, inculcarnos ideas de que Dios no nos va a perdonar, de que Dios es severo, de que Dios es injusto y que no vamos a poder solucionar la situación. O sea, ese es el segundo paso del trabajo del diablo. Primero trabaja para seducirte, para tentarte, para llevarte al mal, mostrándotelo como atractivo. Exacto. Y después que hizo eso, dice, sos un miserable, otra vez lo mismo. Y entonces ahí lleva, Dios ya no te escucha, no le interesa tu vida. Te lleva primero a hacerlo y después te lleva a la culpabilidad. pero qué bueno que Jesús nos perdona, nos transforma y Él renueva oportunidades para nosotros. Así es. Lo que no sabemos es hasta cuándo tendremos tiempo de aprovechar las nuevas oportunidades. por eso esto es algo que tenemos que hacer hoy. Gracias, Pastor. Queridos amigos, vean ustedes las importantes lecciones. Tengamos cuidado. Cuando pedimos perdón, debemos confiar en el perdón de Dios. Si hemos confesado y nos hemos apartado de la acción errada, con toda seguridad, el Señor está dispuesto a perdonarnos. ¿Quieres profundizar en tu estudio bíblico? Puedes hacerlo. Tenemos un estudio muy bueno, La Biblia Habla. Ustedes ya han escuchado que otros programas lo promocionan. Tenemos también las enseñanzas de Jesús y los estudios bíblicos proféticos de Daniel y Apocalipsis. Vamos a ir a unos consejos importantes y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora de los escritos de Elena G. de Juay. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordeo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5.13 El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. ¡Qué linda promesa! Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La historia de la redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias amigos por continuar en Sintonía de Nuevo Tiempo. Les recordamos que tenemos los estudios bíblicos y la página de internet www.estudielabiblia.com Cuando usted sienta que necesita la compañía de otras personas que están buscando a Dios están interesados en crecer espiritualmente no dude busque una iglesia una iglesia adventista cercana a su domicilio. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo en su computador en su teléfono inteligente teléfono con internet www.encuentreunaiglesia.com Será bienvenido abrazado y siempre con el deseo mucha gente de recibirlo y estar en compañía del Señor. Vamos a ir al consejo que siempre reservamos para este momento y entonces ya pedimos al Pastor Bruno que nos presente esa invitación. Gracias Pastor Eber nosotros necesitamos en primer lugar reconciliarnos con Dios y cuando estamos reconciliados con Dios estamos en condiciones de reconciliarnos con los demás una es una dimensión horizontal la otra es una una es una relación vertical y la otra es una relación horizontal la Biblia nos desafía a reconciliarnos con Dios y necesitamos reconciliarnos con nuestro prójimo hasta tal punto que en los evangelios dicen que cuando alguien llega con una ofrenda a la iglesia para adorar a Dios si todavía tenés algo pendiente deja la ofrenda acá aparte o sea no entregues la ofrenda anda a arreglar tus cosas porque esa es la primera ofrenda que podemos entregarle a Dios ahora vamos a orar Señor gracias porque diariamente nos ofreces vivir una experiencia reconciliada contigo de perdón y gracias también porque nos desafías a reconciliarnos con los demás si alguien tiene alguna cosa que arreglar que podamos arreglarla en este día después de esta oración que ya pensemos que veamos la manera de acercarnos de escribir de llamar de buscarnos y que podamos tener la paz de saber que estás guiando nuestra vida oramos agradecidos en el nombre de Jesús Amén Amén Esto ha sido Creer en sus profetas nos despedimos hasta el día de mañana para retornar con un nuevo capítulo y una nueva reflexión del Consejo Inspirado será hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!